Bueno cabrones, bienvenidos a otro pinche jueguito más El día de hoy vamos a jugar este juego que se llama You Must Creo yo que es de terror Voy a estar calando unas pequeñas series día a día Vamos a ver el juego de You Must a ver que rollo wey Hey que onda Seven, que onda Noel What's up, what's up Russian or English Hmm Pues English no? English Si no? Loading Ok unas puertas Ok Ya me esta dando miedo Parece un pinche hospital de locos No se wey Hi my name is Makili I want to participate in the quest Hi Makili Welcome to the Hide and Seek My name is Akime I am a creator of this quest Tell me about yourself If you win What would you do with the winnings? I live alone with my family I live alone with my family It's my younger brother Lexer This is an orphanage Ah es un orfanato wey I want to find a good job so I can take him home The money will help me buy time Great moon Makili I wish you good luck Go to specific place You don't know forget that this is still Hide and Seek Don't get caught No mames wey Si de por si wey Le saco estos juegos Y ahora que Hide and Seek Wey No mames ¿Qué dice? Oh this is for real That bullet not out of the bleeding This is a psychomaniac I barely managed to escape from him But I'm bleeding I think he will find me soon Get out of there No mames A la madre Ah yo pensé que estaba en la ventana wey Es como una estatua wey Ah su puta madre wey ¿Por donde nos metemos wey? Oh perate Es esto No entiendo que me está pasando No tengo nadie que hablar sobre eso No puedo escuchar mis pensamientos No nadie nos puede ayudar Solo aquellos que murieron Están rápidos No wey Es un pinche loco wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Una luz Ah Irá wey Por aquí Por aquí Por aquí Ok Alguien vive aquí wey Porque hay lumbre wey Como que hay de vivir aquí Un pinche homeless wey Ahí está una foto De una arma De la dragonu Hay que poner atención eh Ok Vamos a entrar Ok Porque está lleno de velas Ok 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 Medicina Painkiller Pero para que quiero Painkiller Se oye en pasos Se oye en pasos Se oye en pasos Se oye en pasos wey Ok Ok Hello Ay pendeja Me asustó la máscara wey No mames No mames Espera Ok, agarré el aire fluido Otra máscara Allá está otra cosa No tenía que esperar mucho tiempo para que esta chica se llevara a este lugar Estaba en la caja de 5 días hasta que la comida Sugestió que el rey necesitaba una chica Decidió cuando ella estaba No tenía que ver el resto de sus días ¡A la p*** güey! ¡Tiene un machete güey! ¡No mames! ¡Bete a la b***a! ¡F***! ¡F***! ¡Más baterías! Painkillers i don't remember my name i don't know who all these people who live with me are and why did i stay here at all apparently my house and my family are no longer there maybe they died from that infection if you are interested then look for a sequel i certainly hope that i will write it for you watch 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 a la bestia a la bestia ese wey trae algo mira wey una llave pa que es la llave wey o pa abrir una puerta pero pero y 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 No seas mamón A la verga güey Estoy llorando Se me hace güey No mames Güey Ocupo saber El código de esa puerta güey No güey No quiero que me salga otra cosa güey ¿Cómo puedo saber el código? No güey ¿Habrá una pista aquí atrás? ¿Qué? 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 ¿Cómo vergas? Ocupo el código güey Ocupo el código güey Puede ser que en la mesa esté rayado güey Puedes cambiar el código ¡Vamos! 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 Ocupo... ¿Ocupo encontrar? Ocupo encontrar esa madre. Ok, 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 ok. Ocupo encontrar esa madre, güey. Ocupo encontrar la cabeza de un toro, güey. Ok. So, como que está en una caja, güey. Como que está en una caja, eh. Está como en una caja, güey. So, va a ser como algo así, güey. En una caja, güey, tirada. Y su puta madre, güey. Ya sé que alguien me va a asustar, güey. Su puta madre, güey. Ya siento, güey. Ya siento el culo, güey. Verga, ¿por qué se me ocurre jugar estos juegos, güey? Su perra madre. Si soy re culo. No jugaba, pinche. Empezaba nomás, pinche. ¿Cómo se llama ese juego de? De Resident Evil. Y nomás lo apagaba a los cinco minutos a la bestia. A la verga. Ocupo esa... ¿Otra vez? No tenía que esperar el resto de los días. No, ya lo leí esto, güey. Oh, pero la tengo que agarrar, güey. La tengo que agarrar de todos modos. Acuérdense que estamos buscando la cabeza del... De la vaca, ¿eh? Bueno, ese güey, ¿cuándo se va a meter, güey? ¿Sabes qué, güey? Se me hace que... ¡A la verga! Eh, güey, como que se me vio y se regresó, ¿eh? A ver si no se mete este güey subterra madre, güey. Es que a la otra apago la luz, ¿verdad? Apago la luz. Para que no se meta. Digo, o sea, para que no me vea. Güey, ¿por qué se oye una gallina? Güey, ¿por qué se oye una gallina? Verga, güey. No la encuentro, güey. Shit, man. Where is it? Wait a minute, what's that? Eh, güey, ¿qué es eso que está afuera, güey? No me digas que no lo agarré, güey. ¿Tengo que ir por él? ¿Tengo que ir por él? ¿Dónde está la perra cabeza de vaca, güey? ¡Chingue su madre, güey! ¿Voy a salir, güey? A ver... ¡Ay, ahí salió, güey! Ahí estaba, güey, ese güey. Es que... No, no hallo la cabeza de vaca, güey. Voy a salir, güey. A la verga. Allá viene el vato, güey. Allá viene el vato, güey. ¡Ay, pendeja! ¡Sácate, perro! ¡Quítate, pendeja! ¡Córrele, córrele! ¡Ya te mató, güey! ¡No mames, güey! ¡Güey! Me falta la cabeza de... La cabeza de... Vaca, güey. Todo esto ya lo sé yo, güey. Todo esto ya lo agarré, güey. Lo que me falta, güey, es encontrar una cabeza de vaca, güey. Como el esqueleto. Güey, ¿otra vez? Güey, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? suggests que... No... Ah... Unas tripas, güey Güey, entré por otra parte, ¿eh? Ey, ¿qué onda? Entré por otra parte, güey Porque estas tripas no las había visto, güey Oh, pendejo, no apague la luz Ah, james Es la llave que ocupo, güey Oh, pendejo, no apague la luz Métete, métete, güey Ok Ok Me tengo que Tengo que agarrar la llave que me voy a encontrar ahorita Me tengo que regresar en putiza Y meterme por aquella puerta, güey Eso es lo que tengo que hacer, güey Porque guacha, güey Ya tengo todo Ahorita me voy a encontrar la llave La llave de la De la puerta, güey Leiderfluid Ok Para acá Ya no hay nada, güey Lo demás está allá adentro, güey No hay nada, güey Mamis, güey Vaya, vea que Vamos a agarrar las painkillers Esta madre Esta madre ya lo leí yo Pero Aquí está la llave, güey Ok Aquí está la llave, güey Eso me tengo que regresar Y, güey Aquí me van a asustar, güey Ya, ya, ya sé, güey Aquí me van a asustar, hijo de su perra madre Guacha Me van a sacar un pedo ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 Si ya sabía que me iban a asustar, güey Pero me salen putiza, güey Y eso que le corrí ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah! 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 Ok ¡Ya estoy adentro, cabrones! ¡Ah! 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 Esa es la obsesión Que onda, que onda Como chingados Como la uso Switch Zoom, slide Ok Que pendejo, no ocupe la llave A la verga ¿Qué es eso? Ok Está cubierto, tenemos que entrar aquí Sí, bueno ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pero Una carta ¿Cómo agarro esa carta, güey? No puedo agarrar esta carta, güey Está como buggeada, güey No la puedo agarrar la carta esa, güey Puede ser la Pieza clave, güey Y no lo puedo agarrar ¡Ah, mira, güey! Ah, mira ¿Por qué? Güey, ¿por qué no me deja agarrar las cosas, güey? No me deja agarrar las, será porque ya estoy lleno, güey Esta sí, mira Son puras historias, güey De lo que pasaba aquí, güey Pero A ver ¿Y ahora qué, güey? No entiendo ¿Ahora qué, güey? O sea, este cuarto ¿Qué pedo, güey? ¿Sabes qué, güey? A mí se me hace que tengo que ir para abajo, güey Porque esta madre No es como si la puedo mover, güey No, mira Esta no la puedo agarrar, güey Por alguna razón No me deja agarrarla, güey A ver ¿Aquí qué? Nada ¿Sabes qué, cabrones? Vamos a tener que ir abajo, eh Ni pedo A ver ¿Qué pasa? Allá ¡Ah! ¡Ya no está! Güey Aquí estaba el vato, güey ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es saber la clave de la puerta que está de aquel lado, güey. Acuérdense que hay una clave, güey. En la puerta de allá. Pero no, 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 yo soy muy malo en... En recordarme claves y ese pedo, en encontrar claves, güey. ¡A la madre! ¡Ay, ay, ay! Voy a tener pinches pesadillas jugando a este pinche juego pedorro. ¡Sigo sin agarrar esa, eh! ¡Sigo sin agarrar esa, eh! No, 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 no. Como que está bugueada, güey. No se puede, güey. Aquí qué pedo, güey. Estoy atoradísimo, güey. Al menos que haya otra entrada por otro lado de la casa por fuera, güey. ¿Verdad? Eso lo voy a tener que buscar, güey. Otra entrada, güey. Por la escuela... Por afuera, güey. Hoy no se duerme a la bestia, güey. Valiendo mi madre. ¿Habrá como un sótano, güey? Ahí va el culero, mira. ¡Eh, culero, que estoy arriba! Me está buscando ese, güey, para matarme, güey. Pero aquí, o sea, aquí... O sea, aquí abajo, cabrones. Ah, yo pensé que me iban a asustar, güey. O sea, acá abajo hay un cuarto, güey. Un cuarto con una reja y tiene una clave, güey. De cuatro dígitos, güey, pero... Mira. Entonces, el vato... Digo... La verdad, no sé cuáles son esos dígitos, güey. Se oyen pasos y la chingada estoy más... Culeado que la chingada. A la madre. Yo pensé que se había abierto la pinche puerta. Entonces. Ese, güey, no sé qué chingados está haciendo, güey. Está haciendo cuentas o no sé qué chingados, güey. Aquí. Pues no se ve nada. Deja cierro la puerta. No quiero sorpresas. Aquí, mira esa pinche tripa. No sé. No parece nada. No encuentro señales de arm... Señales de... De números. Este... Esos son posters de armas. Porque estamos en un orfanatorio... De locos, güey. En Rusia. Entonces... La verdad... No veo... No veo... Dónde podría... Estar ese código, güey. Lo peor que puedo hacer... Es ir para afuera otra vez. Y buscar, güey. Buscar, güey. Ay, la luna. El pedo es... ¿Qué anda ese güey suelto afuera, güey? Entonces... Allá está ese güey parado, güey. O sea... Yo sé que hay un sótano, güey. Porque aquí era, güey. Aquí... No me deja entrar, güey. Entonces... El sótano... Debe de estar... Debe de tener una puerta el sótano para... Por abajo. Pero no sé. No encontré. So... Al principio aquí entré yo, güey. Y no encontré ni madres. Están esas madres que están ahí. No sé qué sean. Pero sí, ya sé. Me van a asustar. Ahorita. Vas a ver. No, güey. Ya me duele la cabeza de que... Me asustó, güey. O sea... En realidad... No hay una... Que digas... Esto es lo que me falta, güey. Eso me falta encontrar, güey. Esa cabeza de... De pinche... De pinche... La cabeza de pinche... La cabeza de pinche... De vaca, güey. Esta pinche máscara al principio me asustó. Vamos a buscar bien, güey. Vamos a buscar bien, güey. Se dio una pinche Parta wey, ya se wey No mas que la cabeza de vaca Wey Esa si que No la encontre Entonces No pues Es la que junta las claves Wey A lo mejor en la cabeza de vaca Esta el código wey El código de la puerta de enseguida wey Ese wey se bugeo No se que pedo wey Esta afuera con una pinche hacha esperandome a la bestia Mira Que es eso que esta ahi A la madre Pedazos de restos humanos wey A la madre hay gente colgada Hijo de su puta madre Pero Pero No se que quede Estoy atoradísimo Atoradísimo Y siempre cuando me salgo de aquí Me asustan Siempre, güey O sea, ya no sé qué hacer, güey La cabeza de vaca Ya no la encontré Lo que sí me hace Arriba se escuchan un chingo de ruidos, güey Lo que sí se me hace raro, güey Que no encuentro la La puerta para el sótano, güey La neta Es un pinche ritual satánico, ¿verdad, güey? Pues este era un orfanato de locos, güey ¿Qué más podemos esperar de un pinche orfanato de locos, güey? ¿Por algo se volvieron locos, güey? ¿Por algo se volvieron locos, güey? Ni idea, carnal Ni idea Lo que voy a hacer, güey Le voy a dar una vuelta más Arriba, güey Arriba, güey Que aquí no hay nada, güey Nadita, güey Nadita, güey Ya le busqué, güey Hasta detrás de las puertas, güey A ver qué me encontraba Y no encuentro nada, güey Se ve más vacío Está más vacío tu corazón No mames Ah, ¿eso qué onda, güey? Eso no había visto, güey ¡El sótano! No ¡Gracias! 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 como la cambio pues ahí está de lo que estábamos hablando de lo que estábamos key to the door O sea que creo que esa 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 pinche puerta wey No es de la llave Que yo tengo wey No O estoy bien Pendejo wey O no valgo pa pura madre wey Ahí esta el wey Haciendo sus pendejadas Sigo sin entender Nada No concuerda nada de lo que esta pasando Aquí Voy pa abajo wey Tiene este wey cubierto ahí Ya no me importa si me Si me asustan o no No puedo agarrar eso Ahí esta wey Realmente no dice nada importante Que me va a dar Información No es que no dice nada de información wey Nomás dice que siga leyendo Siga buscando pendejadas Cuatro Creo que las velas Tiene algo que ver wey Para la clave Son cuatro Son cuatro velas Verdad Y aquí son dos velas Y aquí son dos velas Esos son 4-2-2, 4-2-2, pero... A ver, espérenme tantito. Deja mi agacho, güey. Ok. Es que yo ya le calé de todo, güey. Ya le calé de todo y... Y no me da, güey. Ah, cabrón. 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 A ver, vamos a ver qué pedo, güey. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. es que no hay ninguna otra puerta güey no hay ninguna otra pinche puerta güey bueno voy a tener que averiguar más de este pinche juego donde nos quedamos aturados y le vamos a tener que seguir con otro juego cabrones pero pero ya me sacaron un buen pedo güey este pinche juego ya me sacó un pinche pedote güey planeta y ya mañana mejor la digo ya más como se dice y pues ya mejor investigo ahora y ya mañana le seguimos por lo pronto esto